Floricanto presenta Enfermó y permaneció en reposo En 1942 quedó huérfana Al percatarse de los padecimientos sufridos por las víctimas de la Segunda Guerra Mundial Ingresó en la Facultad de Medicina Se especializó en pediatría Y en 1952 instaló un consultorio para atender a madres y niños de escasos recursos Tres años más tarde contrajo nupcias con Pedro Moya Y juntos procrearon tres hijos Consideró que el trabajo del doctor era atender el cuerpo y el alma de sus pacientes Expresando Cada vez que tocamos el cuerpo de un enfermo pobre, joven, viejo o niño Tocamos a Jesús En 1961 se embarazó por cuarta vez Sin embargo, a través de los estudios ginecológicos Se descubrió que el útero tenía un tumor benigno El cual arriesgaba su vida Se negó a practicarse el aborto Y fue sometida a una cirugía De la cual salieron vivas Ella y su hija Después de siete meses que dio a luz a una niña Con perfecta salud Se presentó una infección A la cual no sobrevivió Su muerte es considerada un testimonio de generosidad Y de plena confianza en Dios Fue canonizada por San Juan Pablo II En el año 2004 Flor y canto Santa María Reina de la Paz Y de plena confianza en Dios